Estamos hoy ante una noche muy triste, no para el rayo, que lo es, sino yo diría que para el deporte. Lo primero, como rayo vallecano, lo que queremos es condenar tajantemente los insultos que una parte de la afición ubicada en el fondo han proliferado a un deportista que estaba compitiendo en el terreno de juego. Eso es inadmisible y el rayo vallecano no lo va ni a respaldar ni a apoyar, sino todo lo contrario, a condenar. Son parte de los insultos que llevo yo mucho tiempo sufriendo, parte de mi directiva, mi familia. La gente mira para otro lado y al final hemos llegado a algo tan triste como que ya un deportista no pueda desarrollar con libertad, que al final es un ser humano y tiene todo el derecho a desarrollar su profesión con libertad y sin estar sin elementos coactivos, como podían haber hoy desde esa parte del fondo. Por lo tanto, pues esa es la actitud. Cuando se produjeron los insultos, en un primer momento, según entraron al vestuario, bajé yo al vestuario, lo ofrecí tanto al árbitro, al trío arbitral como al Albacete, es decir, jugar el partido desalojando el fondo o desalojando si estaban más cómodos todo el estadio. En un primer momento el Albacete estaba de acuerdo con esa posición también. Hablaron con la coordinadora de seguridad, la coordinadora de seguridad no lo estima oportuno y entonces decidimos entre todos suspender el partido, jugar estos 45 minutos que quedan en otros momentos y en unas circunstancias más prolíferas, porque entendimos que no era la situación ni lo que practicar un deporte tan bonito como el fútbol y es por donde debiera haber ido esto, es decir, venir a ver un partido de fútbol. En tercer lugar, también mandar un fuerte abrazo a la mayoría de nuestra afición que han estado respetuosamente y como siempre por culpa de unos pocos irrespetuosos se han tenido que volver a su casa sin poder terminar de ver un partido de fútbol que es lo que habían venido a hacer. Esto es fútbol, esto no es política, esto no es lucha de clases, esto no es otra cosa. Por mucho que mucha gente no le interesa el deporte, no le interesa el fútbol, intenten hacer que esto como altavoz mediático, pues otra cosa. Esto es deporte, esto es fútbol, el fútbol está para unir, el fútbol está para hermanar, está para juntar a gente de diferentes ideas, de diferentes razas, de diferente religión. El deporte es unión, no es de su unión. Lo que se ha vivido, como digo, por parte de una pequeña parte de aficionados ubicados en el fondo, no se puede permitir y desde el Rayo Vallecano lo condenamos y estamos avergonzados de que esas personas pues hayan actuado de esa forma en ningún momento respaldados por el Rayo Vallecano, que en todo momento desde megafonía hemos pedido insistentemente que cesasen en esa actitud. Presidente, buenas noches, Israel de Ray de Radio Marca, en directo para El Marcador. Dices que en el descanso el Rayo ha propuesto tanto al triarbitral como al Albacete terminar el partido con el campo desalojado. Me gustaría preguntarle si el partido lo suspende el árbitro con el apoyo del Rayo y del Albacete, así como del adicado de la Federación, o es el Albacete el que se nega en el descanso a continuar el encuentro. El Albacete en un primer momento no está dispuesto a salir al terreno de juego y el Rayo Vallecano ofrecemos en un primer lugar una situación para que se encuentren cómodos y se encuentren cómodos sus futbolistas que estaban todos arropando a Roman. Por lo tanto, es lo primero que ofrecemos. En segundo lugar, la coordinadora de seguridad, como he dicho, no lo estima. Por lo tanto, no estima que se pueda desalojar el estadio. Ante lo cual, en primer momento, en jugar a puerta vacía, estábamos de acuerdo, digamos, árbitros dos equipos. No lo estima la coordinadora de seguridad. Por lo tanto, también estamos de acuerdo los dos equipos en jugar en mejores condiciones. Es decir, nosotros no vamos en absoluto, como Rayo Vallecano, a tolerar ningún tipo de violencia. Ni física, ni verbal, ni nada. Es decir, si algo yo creo que enorgullece al Rayo Vallecano, es decir, es un equipo que ayuda a todas las causas sociales, que está en contra de la violencia, del racismo, de la xenofobia en el deporte. Es decir, hoy lo que se ha producido, por parte, repito, de una pequeña parte de la afición ubicada en el fondo, que nos ha arrastrado a toda la mayoría de la afición. Roman Zozulia es una víctima. Víctimas son las aficiones de ambos equipos, del Albacete y del Rayo Vallecano. Víctima es el Rayo Vallecano y víctima es el Albacete. Es decir, con lo cual, pues, nosotros, claro que queremos jugar, pero unos pocos han impedido que se pueda desarrollar el partido y al Rayo Vallecano le ha hecho muchísimo daño. Ya te hablo como Rayo Vallecano, no poder continuar jugando el partido, que creo que deportivamente, pues, estaba de cara para nosotros. Pero, bueno, antes de deporte hay valores y antes somos personas y hay cosas que no se deben tolerar en esta sociedad. Y esa creemos que es una de ellas. Hola, presidente. Raúl Granado, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Bueno, quería saber si está absolutamente claro que el partido se va a disputar, esos 45 minutos, si hay posibilidad de algún tipo de sanción para el Rayo que pudiera incluir el cierre del estadio. Hombre, cuando digo, yo creo, en primer lugar, el partido, pues, se debe disputar donde se ha quedado. Es decir, se debe seguir disputando en el punto que se ha quedado, disputar medio tiempo, en este momento 11 contra 10 que estábamos, y así se debe continuar disputando el partido, lógicamente. En segundo lugar, sanción para el Rayo. El Rayo es una víctima. Es una víctima, tanto como los Roman, como los Salvacetti, como los aficionados. Nosotros somos una víctima. Lo que tiene que hacer la policía, que para eso tienen medios, si tienen una IP, es coger las cámaras de una IP e identificar a todos los energúmenos que han empezado a insultar y a decir impropedios que pueden ser constituidos de acoso a una persona. Esos son los únicos responsables. No el Rayo Vallecano, que no estamos de acuerdo con eso y que no queremos a esa gente dentro del Rayo Vallecano. Es decir, por lo tanto, creo que esa actitud, eso es como se debe operar. Es decir, como igual que en un país, es decir, desgraciadamente les tenemos, pero aquí si en un país hay un asesino, hay un violador, hay lo que se habrá que condenar a esa persona, no al presidente de gobierno porque lo tiene dentro del país. Por lo tanto, aquí es igual. Aquí ni a la nación nuestra. Es decir, aquí es lo mismo. Aquí el Rayo Vallecano es una víctima más que desgraciadamente se le han introducido 5, 10, 20, 200 sujetos que ya lo venían algunos planificando y alentando en redes sociales durante la semana. El Rayo Vallecano ha puesto todos los medios que están en su alcance. El Rayo Vallecano no ha parado en cuanto se ha surgido durante, es decir, por megafonía. Ayer, por ejemplo, el entrenador hizo un llamamiento de respeto a todo el mundo. El Rayo Vallecano ha hecho todo y más. El Rayo Vallecano es una víctima, como lo es el Albacete, como lo es el Román de Estorzule y como lo es el fútbol y el deporte. Hoy hemos sido una víctima y hay que mirar para que estas cosas... ¿Y cómo pasa? No castigando a la institución que tiene el problema o la desgracia, sino cuando alguien tiene un problema o una desgracia se le ayuda, se le sueltan las manos, aquí estamos, tienen nuestra ayuda. Yo esta ayuda la llevo pidiendo hace muchísimo tiempo. He hablado con políticos, he hablado con gente, miran para otro lado. Este verano hemos tenido un boicot por parte de unos pocos, a la mayoría de nuestros aficionados, a la hora de sacarse el abono. Y yo me he molestado en llamar a, como dice la Constitución española, que nos referimos todos, digamos, al artículo 2, que ahora está de moda en la Unidad de España y debe respetarse. Y deben hacer los poderes públicos que se respeten. Pero también este verano hemos tenido una situación con el artículo que se refiere a la libertad de empresa, que no nos lo permitían y que expresamente dice que los poderes públicos deben velar por ella. Y desde el rayo se ha llamado. Y desde el rayo no solo no hemos sentido respaldo, sino, como sabéis, pues tenemos por estos mismos energúmenos y no será porque no nos quejamos, no nos lo denunciamos, llenos el campo de pintadas. Yo entro todos los días por una puerta y pone, RIP, presa, tu sentencia, ojo por ojo, lo veis todos. Todos, y todos sois culpables de blanquear esta situación, todos los que estáis aquí, que lo sabéis, porque la mayoría cubrís la información del rayo vallecano. Y sabéis, pues yo entiendo que sois personas, que vais solo, que tenéis miedo a veces a publicar cosas, y al final el no decir la verdad, pues llevan, pues que gente, pues van cogiendo aire. El rayo, una víctima en primera persona. Hola Raúl, aquí. Carlos Ranga, Cadena Cope. Dices que no quiere esa gente, que el rayo vallecano no quiere esa gente en Vallecas. ¿El rayo va a tomar alguna medida contra esos aficionados? El rayo vallecano, en la medida que puede identificar a aficionados, pues tomaría medidas. Pero el rayo no tiene cámaras. Las cámaras pertenecen a la UIP. Y son las personas que pueden identificar a quienes son y aplicarle las sanciones que vienen a la ley del deporte, pero no al rayo vallecano. Es decir, el rayo vallecano no lo respalda. Pero no lo ha hecho ni previamente al partido, ni durante el partido, ni posteriormente al partido. Es decir, pero el rayo vallecano no tiene un servicio de inteligencia como tiene el Estado español, para identificar. Hola, aquí Fernando Cardenal, para Tablero Deportivo en Directo. ¿Cómo han sido esos minutos con el vestuario, cuando ha hablado con el vestuario del rayo vallecano? ¿Y cómo ha vivido la primera parte, los cánticos contra Román Azuzulía? Los cánticos, te los resumiría con un par de palabras. Vergüenza y pena. A los que nos gusta el deporte, yo creo que nadie apoyamos eso. Y después, ¿cómo lo hemos vivido? Pues yo creo que, no yo, todos. Pues con dolor, con rabia. Porque aquí todos habíamos venido a jugar un partido. Para el rayo vallecano esto era un partido vital. Es decir, llegar a Navidad en una situación con estos tres puntos, la mayoría de la afición que ha estado, y vamos a recalcarlo, respetuosa. Es decir, en las dos gradas laterales que yo estoy, he visto respeto. He visto incluso esos silbidos cuando esto se ha producido. Es decir, pues todos hemos venido a otra cosa, con lo cual yo creo que pena y vergüenza de que esto pase. Es decir, al final, esto es fútbol. Los problemas políticos, ideológicos, sociales, fuera. Aquí el rayo le gusta al fútbol. Pero desde los niños pequeños que formamos hasta los profesionales. Es decir, aquí se forman todos los futbolistas en el respeto. Y señal de eso, así lo indicó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido, que lo único que esperábamos era respeto. Presidente, ¿qué tal? Tony López, aquí a su derecha, arriba, para Carrusel Deportivo en directo. Dos preguntas en una. Ha hablado con Romón Zazunia, es la primera. Y hace cuánto no se sienta, no habla con el grupo ultra que usted dice que provoca todo. Y si tiene pensado, mañana mismo o esta misma noche, sentarse y hablar con ellos para decir que paren. Con Romón, primera pregunta te contesto. Con Romón Zazunia he hablado, he entrado en el vestuario y le he dado un abrazo. Porque es un ser humano. Y aquí nadie, es decir, aquí yo creo que a nadie le podemos poner, somos quienes, creo que son los jueces y la justicia, quien debe poner, es decir, nombramientos de qué es una persona o qué no es. No es una persona que tenga ninguna condena para circular y para ejercer en el Estado español, ni en la Unión Europea. Por lo tanto, se merece respeto. A Romón Zazunia, cuando estuvo aquí, que el Rayo Vallecano lo fichó, ya el Rayo Vallecano, vamos a puntualizar, le ofreció que trabajase, es decir, que ejerciese, porque además nos hacía mucha falta. En ese momento nos estábamos jugando irnos a segunda B. Era un fichaje que nos hacía muchísima, muchísima falta. Además, teníamos la delantera con Mico en una situación que no estaba como debía, Javi Guerra con problemas, Manucho que aguantó un tiempo, era un fichaje esencial. Y el Rayo queríamos que jugase. Nos interesaba, te diría en segundo lugar que jugase, pero en primer lugar, porque creemos que los valores, aquí tiene derecho en el Rayo Vallecano, estando los que estamos aquí presentes, esta directiva, a jugar todo el mundo, todo, independientemente de su ideología, de su tendencia política, de su religión, de su color de piel, de su raza. Y en ese momento a Roman Zozulia se le ofreció jugar. Tenía miedo. El Rayo Vallecano, como no lo facilitaba las fuerzas y seguridad del Estado, se brindó a ponerle seguridad las 24 horas para que ejerciese su profesión, tanto a él como a su familia. Pero pese a eso, no tuvo el valor de jugar o no se sintió cómodo por jugar, pero en ningún momento por el Rayo Vallecano, es decir, el Rayo Vallecano quiso que jugase. Y en este momento, pues yo creo que ningún ser humano tiene por qué ser insultado. En ningún deportista, estarás de acuerdo, te caerá mejor o peor. Pues si no te gusta, no celebrarás sus éxitos, pero los respetas. Por lo tanto, yo he entrado y le he dado un abrazo y nada, y ánimos, básicamente, básicamente eso. ¿Y en cuanto a los radicales? Pues los de los radicales me remito a lo que he dicho. Nosotros creemos, aquí pediremos, a ver si nos facilitan las fuerzas y seguridad del Estado, qué personas han sido, porque tampoco podemos, es decir, tampoco podemos culpar a todos por unos, es decir, porque esa sería la mayor de las injusticias, pero desde luego, si podemos identificarlos, pues el club actuará, claro que sí, porque hoy se ha hecho mucho daño al Rayo, al fútbol y a todos, como te digo, el Rayo es una víctima principal como organizador del partido, yo diría que de todas, Roman y el Rayo, las dos principales. No, 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 a la pregunta, yo hace muchísimo que no me siento con esa gente, muchísimo, es decir, con la gente que está dentro de las normas, el Rayo Vallecano se sienta, con quien no está dentro de las normas, el Rayo Vallecano no se sientan, quien acepta las normas que hay, pero con estas personas, el Rayo Vallecano hace muchísimo que no se sientan, pero vamos, eso lo sabéis todos, quizás por eso, pues tengo yo el campo lleno de pintadas, ese domicilio con pegatinas, es decir, pues como sabéis todos, y podéis ahora mismo, si queréis, daros una vuelta y veis cómo está el estadio, es decir, porque hoy se han insultado dos personas, a Romanzo Zulia y al señor Martín Presa, hoy lo de Romanzo Zulia, yo entiendo, Romanzo Zulia no tiene quizás el aguante que tengo yo, pero yo esto de Romanzo Zulia lo llevo sufriendo durante años, no se ha parado ningún partido, pues bueno, pues intentamos alguno, pero bueno, pero es que esto hay que decir basta y no puede ser. hola, buenas noches, Pedro y Ranzo, diario de gas, no sé si le ha dado tiempo a hablar o con el Albacete para una posible fecha o con la liga para ver en qué momento se podría jugar los 45 minutos restantes. No nos hemos hablado, me figuro que se hablará en las próximas semanas, pero al final, esto es un perjuicio, esto, ya te hablo y me figuro que para el Albacete igual, al final es un perjuicio, está el calendario cargado, ahora encima hay semanas de copa, vienen ahora las vacaciones de Navidad, esta semana pues no se va a poder buscar una fecha, nosotros jugamos el martes en Tarazona, el sábado en Las Palmas, después hay vacaciones de Navidad por el convenio Liga Afe y bueno, pues el día 5 volvemos a jugar con el Gerona, es decir, pues a ver si buscamos una, me figuro que tendrán que buscarse una fecha y que ver de la mejor manera posible, esto como te digo hoy es triste, yo sobre todo pues bueno, pues yo creo que estamos aquí toda la directiva pues para dar la versión del cluante, algo que creo que es importante y que merecéis pues tener la información de primera mano. Me gustaría solo hacerle una puntualización y es que usted en su alocución anterior ha dicho que nosotros nos dedicamos a blanquear porque somos parte que no cuenta lo que está pasando, entonces, bueno, hablo por mí, no sé si el resto de mis compañeros, nosotros nos dedicamos a contar lo que pasa y eso es lo que hacemos y creo que se puede demostrar en la trayectoria de todos los que estamos aquí y de los que llevamos cubriendo la información del Rayo Vallecano mucho tiempo. Usted, como presidente del Rayo, les ha convertido en un grupo de animación legalizado, tienen un cuarto que está legalizado, usted es el que tiene potestad para ilegalizarlos, ¿por qué no lo hace? Perdóname, yo no soy quien tengo potestad para ilegalizar, quien tiene potestad para ilegalizar es la comisión antiviolencia y desde luego, es decir, que nosotros que nosotros estamos como bien saben y como sabéis todos, no nos sentamos hace muchísimo tiempo pero nosotros llevando si alguien no está, es decir, como te digo, si alguien no está ilegalizado, si alguien se inscribe en un como grupo de animación, nosotros tenemos que cumplir la normativa, es decir, no podemos ser restrictivos pero desde luego, lo que te digo, ya lo hemos solicitado en más de un lugar cuando han habido altercados como introducción de pancartas, como bien sabéis, como bien sabéis, se han introducido pancartas, las, por decirlo, no las denunciamos, es decir, condenamos durante el partido o indicamos que se, que se cese en esa actitud de mostrar pancartas no autorizadas, por ejemplo, pues todo es eso, pero nosotros siempre hemos estado buscando quiénes son las personas, pero es que muchas veces no tenemos los medios porque te digo, no controlamos las cámaras de OIP, cuando digo esto, es por ejemplo, que yo veo que estéis a todos, pero este, este verano ha estado todo el estadio, como creo que sabéis, con pintadas, llámalos a, 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 perdona, un inciso que me hace el director general, es decir, es la UCO la que tiene las cámaras, es decir, pero este verano el campo que todavía porque ya nos hemos cansado de quitarlas días y días tal, el campo ha estado amaneciendo con pintadas contra este señor, contra mí, contra distintos miembros de la directiva y cuando digo que eso es que, disculpa, no es que se hable bien, es que quizás pues no se informa, que aquí hay algunos que ya estamos, digamos, sufriendo por el aliento en el cogote desde hace mucho tiempo y estamos inflexibles ante esa situación. ¿Algo más, por favor, para el presidente? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!